Para convertir al logaritmo aplicaremos esta propiedad, o sea 2 elevado a la quinta igual a 32, primero lo identificamos con esto y luego recién al logaritmo, así que b a la c es como 2 a la 5, o sea este 2 es como el b, este 5 es como el c y a lo que está igualado como vemos es el a. Ahora sí, ponemos logaritmo y completamos, abajo dice b, o sea 2, después aquí arriba viene a, que es el 32, así que viene por acá, y todo igual a c, c es el exponente 5, ya está, ya lo convertimos al logaritmo.